Precisamente en temas de seguridad ha sido fundamental el aporte de los caninos para la policía, el ejército, la Armada Nacional y con su talento han aportado en múltiples misiones. Más allá que los mejores amigos del hombre. Tercera entrega de la serie de Telepacífico Noticias con Wilson Morales. Más allá que los mejores amigos del hombre. Estos son tres de los mejores perros con los que hoy cuenta el grupo de carabineros de la policía en Cali. Su capacidad olfativa 9 billones de veces superior a la de cualquier humano. Los convierte en unos expertos en la detección de sustancias explosivas y alucinógenas. Y es que aquí estos animales han sido adiestrados para tareas rigurosas y exigentes como la detección de explosivos. Por medio del olfato nosotros utilizamos diferentes objetos o pelotas que al perro le parezcan muy agradables. Y utilizamos esta pelota que al perro le parece su juguete favorito. La utilizamos con una sustancia explosiva, no que sea directamente, sino que utilizamos unos pseudos. Colocamos unas toallas, lo colocamos en un recipiente hermético. Esperamos que pasen unos días a fin de que las partículas que emana este explosivo se imprenden. Y su perro o mi perro reconozca que su juguete huele a esa sustancia en particular. Después de que la sustancia esté imprendada y el perro esté asociado a que su juguete o su presa huele a eso. Empezamos a hacer diferentes lanzamientos a diferente distancia para que él siga haciendo mediante la búsqueda. Búsqueda que les permite hallar camuflados también todo tipo de sustancias alucinógenas. La sensibilidad olfativa de estos animales los lleva a detectar hasta las más mínimas dosis de estupefacientes. Se utiliza el juguete favorito del perro. Se imprenda con la sustancia ya sea marihuana, ya sea cocaína, éstesis o alguna droga sintética. Se permite que el perro se asocie con esa sustancia y luego posteriormente pasamos a hacer los embalajes o a esconder la sustancia en personas o diferentes objetos. Siempre se debe hacer de fácil a difícil para que el perrito se adapte mucho más rápido a este tipo de ejercicios. Y los utilizamos en qué modalidades, en diferentes eventos públicos, como lo son conciertos, partidos de fútbol. Los llevamos a empresas de envíos, de vigilancia, para a fin de que podamos permear y brindar la ciudad de que el narcotráfico no esté haciendo de las suyas. Y nuestros perritos son los encargados de cumplir con esa misión junto con sus guías caninos. Pero no solo estos perros son adiestrados para este tipo de búsquedas. Estos ejemplares son expertos en malabares y piruetas. Su coordinación y elasticidad los hace llamativos, especialmente en eventos abiertos al público. Ordenes como sentarse, dar la manito, hacer diferentes saltos a fin de amenizar el ambiente y que la gente conozca otra instancia o que conozca en este momento la institución por la especialidad de los guías caninos. Es un trabajo que hacemos totalmente gratuito, próximo y cercano a las comunidades. Las actividades desarrolladas por estos caninos los han llevado a destacarse a nivel nacional. Hamlen y Milo han sido condecorados dentro de la institución, destacándose entre los mejores y dejando en alto el nombre del grupo de carabineros y guías caninos de la policía en Cali. Nos sentimos muy orgullosos como institución de decir que esta unidad a nivel nacional es declarada como la número uno en cuanto a resultados positivos en la búsqueda y localización de sustancias narcóticas. Teniendo dos ejemplares en particular que son los que más hallazgo dan de esta sustancia, que son el canino Hamlet, que tuvimos la oportunidad de observarlo en escena, y el canino Milo. Son dos de nuestras principales armas para contrarrestar este gran flagelo que acosa a nuestra sociedad. Pero estos perros no solo son adiestrados para búsqueda de explosivos y droga. En nuestra próxima entrega conoceremos la historia de una perrita que se destaca por su experticia a la hora de buscar sobrevivientes bajo los escombros, convirtiéndose en una heroína de cuatro patas.